¿Cómo te llamas? Blackman ¿Eh? Blackman ¿Cuántos años tienes? Cinco años ¿Tienes hermanito? Acércate un poquitito más a la cámara, mira Aquí así, ok Oye ¿Qué vas a pedirle a Santa Cruz este año? Un carro ¿Un carro? Y aquí de todos los juguetes ¿Tú crees que te vas a regalar algún juguete normal? ¿Tú aquí eres? ¿El carrote rojo? ¡Híjole! ¿Y cómo has estado últimamente normal? ¿Bien? ¿Tu mamá? ¿Dónde andará? ¿Cómo se llama tu mamá? Sí ¿Te llamas? Vectima Oye, ¿y estás muy contento de estar aquí en esta fiesta? ¡Ay, qué padre! ¡Car, oye! Está bien padre ¿Te gusta la película de Carlos? ¿Ya la viste? ¿Sí? Oye A la cámara ¿Por qué no haces una cosa? Deseale feliz navidad A todos tus amiguitos aquí en la cámara ¿Hazlo? Dile Diles a todos tus amiguitos Algo bonito A ver, diles Ahí en la cámara ¿Qué más les dirías? Algo bonito Algo bonito ¿Qué más les dirías? ¿Tú eres feliz? Que si quieren un carro rojo Que si quieren un carro rojo Fuerte líder Pidan un carro rojo Vete Vete Que bueno Bueno pues entonces Normal Aquí vamos a andar también con todos los niños Espero que seas muy feliz Que Diosito Siempre esté contigo ¿Qué te parece amigo? Sale Chócalo Así como lo son Vale Bye Bye ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿y qué le vas a pedir a los reyes, a Santa Cruz? ¿Le vas a pedir tu reyes a Santa Cruz? ¿Y qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Tienes que hacer algo, mira, alguno de estos te va a tocar a ti, pero mira, vamos a hacer una cosa, mándale un parrudo a todos tus amigos, feliz unidad amigos, aquí mira, aquí, aquí mira, feliz año y feliz navidad, gracias. Aquí tenemos a la ganadora del concurso del día de ahora, ¿cómo se llama la niña? Paula, usted es su tía, ¿cuál es el nombre suyo? Iber. Iber, ¿ella está dentro de lo que es el programa de Fernandito Quiero Jugar? No, ella es de campo. Ella es de campo. ¿Cuál es el problema que tiene la niña? Tienes ruedas de meningitis. Ah, muy bien. Un problema motor. Un problema motor, ¿qué edad tiene? Tiene tres años. Tres años. ¿Y cuál es el diagnóstico de la niña? ¿Qué han dicho los doctores? ¿Cómo va a mejorar? Pues con terapia vamos a ver si está toda esta. Eso también ha sido motivo por el cual no habla. Sí. Ah, ok. Bueno, pero lo importante es que está aquí ella jugando muy bien. Oye. Adiós. 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 Gracias, ¿eh? No, por nada.